Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. Ya estamos de vuelta tras una semana muy exigente en lo laboral. El día de hoy les traigo novedades en relación a las modificaciones que están siendo llevadas a cabo en nuestra flota DC-130 Hércules en lo que respecta a la instalación de las nuevas palas NP-2000 de Collins Aerospace, noticia que ya hemos tratado con profundidad en un video anterior el que les dejaré en la descripción de este video. Se ha trascendido en el portal Pucara Defensa que ya están siendo instaladas las nuevas palas NP-2000 que reemplazan a las antiguas palas 54H60 fabricadas por Hamilton Standard, que son las que equipan actualmente a las unidades chilenas. La primera unidad que está recibiendo esta modificación es el Lockheed KC-130R FACH-992 para luego seguir con las demás unidades. En la actualidad la Fuerza Aérea de Chile opera 7 Hércules, 4 de ellos de la versión C-130H, 2 recibidos nuevos a inicio de los años 70 y 2 unidades usadas recibidas en el año 2021. Además también opera 3 KC-130R incorporados desde el año 2015. Estos últimos aviones de transporte y reabastecimiento en vuelo originalmente eran 4 unidades, sin embargo una de ellas, el FACH-990, fue perdido en un lamentable accidente en el año 2019, cuando cumplía una misión antártica. Esta modificación es sumamente beneficiosa para la flota de Hércules de Chile, dado que las nuevas hélices permiten generar un 20% más de potencia en el despegue, acortando la distancia de este en 300 metros, además de reducir las vibraciones y el nivel de ruido. El sistema además permite remover las palas de la hélice sin tener que sacar toda la hélice, reduciendo de esta manera el trabajo de mantenimiento. Se espera que estas modificaciones, como ya mencionamos, se lleve a cabo en todas las unidades que actualmente opera la FACH. Bueno amigos, hasta acá con esta noticia, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y darle like a este video, además de seguirme en Instagram para que se puedan enterar de todas las novedades de nuestra comunidad. Un fuerte abrazo y sin más que decir, nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!